Música Instagram arroba Sofía barra baja 96 Castro Débora Ungue es una de las mujeres más famosas de los últimos tiempos debido a que su historia es como si se tratara de un cuento de hadas, no por nada se ha ganado el título de Cenicienta Mexicana, ella es originaria del estado de Sonora ubicado en México. La joven tenía altas expectativas para mejorar su vida y es por ello que decidió emigrar al extranjero, en donde se encontró con muchas oportunidades en el mundo de la moda, lo que causó mucha emoción en ella, ya que la moda siempre fue su pasión. En el camino se encontró con un magnate originario de China, quien se enamoró perdidamente de ella llamado Stepenung. Ahora son una feliz pareja y se les ve constantemente en exclusivos sitios y fiestas de personas famosas, ya que son de las personas más influyentes del continente asiático. Lee también, el príncipe Harry y Meghan nos hacen recordar a Lady Dioy más que nunca recientemente, De Broa Ungas y sitió a una exclusiva pasarela de Dolce. La moda, pero algo que llamó especialmente la atención por parte de los seguidores de Débora, es que apareció ni más ni menos que al lado de Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera. Sí, así como lo lees. Todo parece indicar que entre ellas existe una relación de amistad, ya que a juzgar por las imágenes, el par de famosas han logrado congeniar excelentemente. Una clara muestra de que la hijastra del expresidente Enrique Peña Nieto también es una amante de la moda y el estilo. Débora impactó con un largo y sensual vestido rojo mientras que Sofía Castro llevó una prenda en tonalidad oscura, unas zapatillas plateadas y unos particulares lentes azules. Aparecen acompañadas de un hombre de mediana edad quien las toma de la cintura para la fotografía, aquí la evidencia, https 2.barra.bit.ly barra 2L4SZB4L también, Adamari López usa el mismo vestido rojo y sexy que Jennifer López, sin miedo a las críticas Sofía Castro Débora Ung Pasarela Dolce. ¡Gracias!